En este caso una golondrina, un gorrión y un tordo músico se disputan un hueco, nido abandonado de carpintero. El nido es el lugar donde las aves ponen los huevos y crían a sus pichones. Muchas aves en el periodo de reproducción no encuentran un lugar para construir el nido. La colocación de cajas nidos o caños nidos ayudan a estas aves. Se los coloca a variadas alturas atados con alambres. Colocamos algunos de estos caños en el techo de una galería para que nidifique la golondrina doméstica. Pueden tener distintas formas y tamaños. Son varias las especies de aves que los pueden ocupar. Colocamos también en algunos lugares algodón y plumas que son utilizados para forrar el interior de los nidos. El picabuey utiliza nidos abandonados por otras aves y huecos. La golondrina ceja blanca construye el nido en huecos, nidos abandonados, en cajas o en caños, nidos. Pone cinco huevos. Pone cinco huevos. La ratona otacuarita construye en diversos lugares, incluso en recipientes. El jilguero dorado ocupa estos caños. Una hembra lleva materiales. A los pocos días fuimos a ver el contenido y tenía a sus pichones de cuatro días de edad y sin plumas. La ratona otacuar. ¡Suscríbete!